Hola a todos, yo soy Arturo Stransky y bienvenidos a mi canal en donde hablamos un poco de tecnología, de aplicaciones y de cómo puedes usarlas a tu favor. Hoy vamos a hablar de un tema muy escabroso. Parece que la gente se está asustando de los nuevos términos y condiciones de WhatsApp. ¿Es de verdad tan mala esta situación? Bueno, vamos a analizarla. Desde hace unos días la gente empezó a huir de WhatsApp. Desde que presentaron sus nuevos términos y condiciones, en donde si no los aceptabas, pues tal cual no podías usar la aplicación. La verdad es que nadie lee los términos y condiciones de estas aplicaciones. Nadie. Pero solo cuando son noticias y afectan al usuario. Lo que alarmó a todos es que ahora van a compartir datos con Facebook. Cosa que no nos sorprende porque Facebook compró la aplicación hace unos años. Nada más que ellos, al comprarla, dijeron que no iban a compartir datos y que todo iba a mantenerse muy privado. La información que se va a compartir de WhatsApp es el número, el nombre, la localización, el historial y sobre todo los contactos. Acordémonos que esta información ya la tenía WhatsApp, pero ahora va a ser compartida con Facebook. Y ya sabemos que Facebook vive de vender los datos. Sin embargo, algo que resaltaron fue que no van a compartir el contenido de los mensajes o las llamadas. Pero a este punto, bueno, pues ya nadie puede estar seguro. Esto enojó a muchísima gente. Se empezaron a quejar en Facebook, en Instagram, sin saber que el problema está ahí mismo. Y la población de otras aplicaciones empezó a crecer. La gente empezó a bajar Telegram o Signal. Que al parecer tienen condiciones más privadas. Al parecer lo digo entre comillas, pues porque en cualquier momento pueden cambiar las cosas. Esto nada más es a grandes rasgos. La conclusión que quiero llegar es que no se espanten. Todo el tiempo hemos estado compartiendo nuestros datos en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. La realidad es que las plataformas tienen que subsistir. Tienen que pagarle a los empleados, la electricidad, el código. Todo eso cuesta. Y cuando una plataforma al usuario no le cuesta, bueno, pues tienen que sacarle de algún lado la ganancia. Y ese es el otro tip que quiero que se queden. No compartan información de más. No pongan las fotos de sus hijos, de sus cumpleaños, sus datos, dónde van y todo eso. Bueno, pues porque ahí no solamente las va a vender Facebook. La puede usar cualquier persona para hacer cosas peores. Pónganme en los comentarios si se van a quedar con WhatsApp o Messenger o Instagram o cualquier otra aplicación de Facebook. O de plano, si van a cambiar a Telegram o Signal. Si les gustó el video, pónganle like, suscríbanse, compártanlo para que también mucha gente no esté tan alarmada. Y pónganle las notificaciones. Yo soy Arturo Stransky y nos vemos en un siguiente video.